Vive Deportes con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol aquí en el Club Providencia. Se inicia dentro de poco un torneo futuro. Y esto sí que es inédito, que el programa tenga a un medallista de plata que recién hace media hora. Nicolás Yarri obtuvo Medalla Plata. Nico, felicitaciones. Muchas gracias. La Medalla Plata del tenis. Exactamente. Doble mixto. Doble mixto con la Camila Silva. Bien. Sí, contento. O sea, contento por haber llegado a la final. No muy contento por el desarrollo del último partido, pero feliz. Tenemos, señor director, ¿me puede mostrar por favor? Atención. Comenta con el hashtag que es GatoDMQF-NICOYARRI. Puedes comentar todo lo que quieras respecto a lo que vamos a conversar con Nico. Igual es, me imagino un motivo de orgullo. No llevas tantos años en el tenis y ya eres Medalla Plata en unos Juegos Suramericanos, donde es la Medalla Plata porque hubo dos bronces, dobles masculinos. Sí, hubo dos, Gonzalo Lama con Paul Capdevil. Ganaron hoy día un partido muy bueno contra Venezuela por el tercer lugar. Y Andrea con Jorge. También ganaron por Bocover. No se presentó la pareja de brasilero a la que nosotros le ganamos ayer. Ayer y con eso obtuvieron las dos medallas de bronce y no solo la de plata. ¿Habías jugado alguna vez dobles mixtos? No, primera vez en los Juegos Bolivarianos que el año pasado había, pero a mí me tocó jugar doble normal con Jorge. Y no, la primera vez y es totalmente diferente. Nico, lo tuyo es un poco distinto a lo de muchos tenistas. Hay muchos que abandonan el colegio, por ejemplo, y se dedican 100% al tenis. Tú hiciste una cosa más distinta. Terminaste el colegio. Sí, traté de cuando fuimos a Estados Unidos con la familia. Estuve un muy buen año en la parte tenística y dije ya, voy a ir por el tenis. Y empecé con las clases online, pero fue muy difícil. Y al final nos volvimos todos con la familia de vuelta a Chile. Y ahí mi papá le preguntó al colegio que salí, que es Montetabor y Nazaret, que si es que había alguna posibilidad de que podía ir a entrar de nuevo con el mismo curso, con los mismos compañeros. Y dijeron que sí. Y mis papás se volvieron y me dijeron que no se lo esperaban. Y era como, pero no va a estar, va a salir mucho. Y luego yo, sí, sí, sí se puede. Y salí el año pasado con todos mis compañeros, todas las generaciones. Fue muy bonito. Nico, pero se puede, porque hay mucha gente de tu edad, y más chicos por supuesto, que quieren iniciarse en el deporte, en el tenis o en otro. Y también los papás dicen, pero hay que estudiar. ¿Se puede hacer deporte en alto rendimiento como tú y además estudiar? Yo creo que 100% del estudio no. Yo creo que si es que tenemos un colegio que te apoya, ahí sí se puede, que te tienen que dar facilidades. O sea, igual me dieron, yo creo, me dieron muchísima facilidad el año pasado a mí. Pero, o sea, antes de irnos a Estados Unidos, también creo, me acuerdo que me dejaban salir un par de días antes. Y con eso fui avanzando. Y después nos fuimos a Estados Unidos, volvimos y me dieron esa, un, me dieron todo lo que pedía. Y fue algo raro, pero si es que todos los colegios pueden seguir haciendo eso, el deporte de Chile va a subir muchísimo. Nico, ¿cómo se maneja la, yo digo, es una opinión personal, la doble presión tuya? Una, ser parte del grupo del recambio del tenis chileno. Garín, Lama, Yarrri, se me va a pasar por ahí otro nombre. Y además, ser quien eres. Tu papá y tu mamá, deportistas de alto rendimiento, y tu abuelo ni hablar, por Jaime Fillón. ¿Es una presión o es una ayuda eso? No, ya no, no, nunca fue una presión, siempre fue ayuda. Ahora, ahora que he estado, me ha estado yendo mejor, me, o sea, lo tiran más, como digo, o sea, nieto de Jaime, o sea, mis papás fueron, fueron deportistas, pero no, adentro de la cancha uno se olvida de todo y, y uno está enfocado en el partido, o sea, uno se acuerda más cuando está entrenando, que uno piensa un poquito más, pero, pero no, no, no influye tanto. Oye, y el apuro porque aparezcan Chinos Ríos, Fernando González, Nico Mazú, ¿molesta? Sí, molesta, molesta harto, o sea, es tenis, ha cambiado desde, desde hace, desde Nadal, está cambiando mucho, ya no hay ni un, creo que hay como cuatro, cuatro que tienen máximo 21 años y están en los top 100, debe haber, hay uno de mi categoría, un australiano que ahora, que es el mejor de todos y, y está bajo los 200. Que algo que, antiguamente, si uno tenía 19 años, ya estaba metido top 100. Entonces, lo, como que los periodistas se quedaron ahí metidos con, con esa imagen, y esto ha cambiado muchísimo, entonces, no, 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 nos apuran un poquito. Eh, ¿estás midiendo cuánto? Un metro y noventa y ocho. Uno noventa y ocho, no es habitual ese tamaño en un tenista chileno de la historia, yo no recuerdo a nadie, en ninguno. Eh, eh, ¿cómo acomodas tu juego? ¿Tú te acomodas más en el doble, en el single, los dos te quedan bien? Eh, no, o sea, por, sí, por la estatura yo creo que el doble me ayuda más, eh, por el, por el saque, mis, mis cualidades de juego me ayudan más en el doble, también lo asusto un poquito al otro, entonces eso ayuda, pero, o sea, por ahora me da mejor en el doble, pero firme, vamos, firme por el camino del single. Cuando uno habla con especialistas del tenis, del cual yo no soy, dicen, el doble chileno, sí, está claro, es Yarri Garín, o Garín Yarri. Sí, o sea, me pueden poner a mí, no sé, todavía queda harto, nos fue muy bien con Cristian en, en, en el ATP de Viña, donde perdimos con, con dos colombianos que hicieron final, después la siguiente semana hicieron semifinal, y después en un ATP de 500 salieron campeones, y nosotros los tuvimos ahí, por, por mala suerte, yo creo que no ganamos. Y, sí, o sea, nos, nos, nos complementamos muy bien, ya llevamos entrenando, creo que dos años juntos, entonces somos muy buenos amigos, entonces ya sabemos exactamente cómo, cómo reacciona el otro en un, en un, en una ocasión, en un, en un mismo punto. Pero, o sea, el doble, lo bonito que es de a dos, y uno puede ir como implementándose con, con más gente. Oye, Nico, y ahora en esta etapa, tú estás llegando ya a, a, a pasar al profesionalismo, ¿cómo se maneja el, en términos de mejorar? ¿Qué hay que hacer? ¿Mejorar la parte física, la parte tenística, la parte mental? Eh, en, en mi caso especial es más, más la parte mental, la, la, la cabeza, la parte mental de los, de los profesionales, ya es, es mucho más firme, ya cuando no están de buen ánimo, igual están ahí entrenando al 100, en un partido cuando se les vienen las cosas en contra, siguen haciendo lo mismo, no se, no se desordena el tipo de juego. Eh, a mí también me falta un poquito la parte física, pero, pero vamos bien por ese camino, siento que he mejorado mucho con la pretemporada de este año. Pero es que este como, o sea, Cristian, que la, la parte mental es lo, de lo, de lo mejor que tiene. O sea, sigue siendo chico, se le va de repente, pero, pero lo, lo mental, el, la garra que tiene, es, es de lo bueno de él. Dicen que es parte del recambio, acaba de ganar hace muy poquito rato medalla de plata en los Juegos Sudamericanos. Vamos a seguir conversando con, con Nicolás Jarry, pero, eh, ¿viste esto, no? Obvio. ¿Cómo no? A ver. ¿Cómo no? ¿Sí? Ahí yo tengo. ¿También? Eh, este cabrón, sí. También tiene el nuevo MotoG, lo tiene Nicolás Jarry, yo lo tengo aquí especialmente para usted, ya le voy a contar cómo se lo pueden ganar. Es pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube, y actualización garantizada a Android Kit Kat. ¿Buen? ¿Buen? Excelente. Excelente. Un día a un lado. Y atención porque, ya que dice que se puede estudiar y se puede jugar, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Recuerda, Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y aquí está un auto, cuando sea grande lo va a tener, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza. Chidev, vamos a seguir conversando con Nicolás Yarri, pero antes, para ganarte este Moto G, la pregunta es sencillísima. ¿Qué fecha, en qué fecha finalizaron los Juegos Sudamericanos? ¿Qué se realizaron en Chile? ¿En qué fecha? Manda tus respuestas a nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial y a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol. Seguimos hablando con el Nicolás Yarri. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Don't Train. Por sobre todas tus expectativas. Por sobre todas tus expectativas. Por sobre todas tus expectativas. kilómetros. DFM Don't Feng. Con el respaldo y garantía de SIDEF. ¿Cómo es la medalla de los Juegos Suramericanos? Aquí está. ¿Cómo me hubiera gustado tenerla yo alguna vez? La medalla de plata. Pero se la va a pasar al Nico porque es de él. Ahí está. Bonita medalla. Ya que estamos en el Club Providencia, un club deportivo, le damos un aplauso al Nico Yarri por tu medalla de plata conquistada hace muy poquito rato. Gracias. Bien maestro. Comenta con el hashtag que es GatoDMQF-Nico Yarri. Que no se le dé vuelta las ganas, al contrario, tiene que ponerlas en el tenis, en el deporte. Después de esto dijimos que te vas a dedicar al tenis absolutamente. ¿Qué viene? Sí, ya. El siguiente torneo va a ser este mismo, aquí en el Providencia. ¿En el futuro? Futuro aquí. Después de eso, aquí voy a jugar dobles con Gonzalo Lama. El siguiente torneo creo que es en Concon, que también juego singles y dobles con Gonzalo. Y el último torneo, que depende si es que me llaman a la Copa de Ibis, no lo jugaría. Si es que no me llaman, juego el último Futuro, el Futuro 3 creo que es de Chile, que es en Vía Alemana. Y después de eso creo que hay una semana de descanso. Y la siguiente semana hay un Challenger en el Palestino creo. Y eso es lo que tengo programado hasta ahora. Aquí, aquí en Chile. Sí. En Chile. Ahora, esta es la parte interesante para explicarle a los más chicos que tú, más jóvenes que tú y que quieren empezar en este mundo del tenis. ¿Cómo es esto de viajar solo, tarraqueta, el pasaje, el hotel, primera y primera vuelta? Sí, me acuerdo del... Yo siempre viajé solo. Hace dos años creo que hice mi primera gira solo cuando nos fuimos a Miami. Yo partí, hice la gira Cossat, que es la típica de tenis, que va de norte a sur, partí en Colombia. Y me acuerdo que en Colombia perdí en primera ronda, así más o menos difícil, apretado. Y estaba durmiendo solo, no conocía a nadie y fue durísimo. ¿Qué edad tenías? Yo creo que ahí tú tenías 15. Me acuerdo perfecto de ese torneo, que lo pasé muy mal. Y me acuerdo que hablaba con mis papás todos los días. ¿En algún momento ahí Nico bajan, de repente las ganas de decir aquí? Ahí era... No, ahí porque había recién llegado a Miami, estaba contento. Era la primera gira que iba, todavía quedaban cuatro semanas. O sea, no estaba 100% dedicado al tenis. Si hubiera estado 100% dedicado al tenis y hubiera tenido esa sensación, no creo que hubiera sido para nada agradable. Pero lo bueno de esa gira es que hice primera ronda ahí, que fue una de las peores semanas de mi vida. Después hice tercera ronda, después hice cuarto y después semi. O sea, fui para arriba, entonces terminé la última semana que normalmente uno quiere volver. Fue el mejor resultado, entonces terminé contento de esa gira. ¿Para soportar todo eso se habla con quien? ¿Con la familia? ¿Con un psicólogo? ¿Cómo es la preparación para soportar? Porque hay dos cosas, el rival que está en la cancha y el rival de la soledad también. Sí, o sea, no... Exactamente cuando era chico no tenía nada, entonces solo hablaba con mi papá o Martín Rodríguez, que es mi entrenador. Pero ahora mismo tengo un psicólogo deportivo que me ayuda en todo eso. Yo no soy muy mucho de hablar. El año pasado, al final del año como que estaba medio bajoneado y yo le hablé a mi psicólogo y se asustó y me llamó por Skype. ¿Qué te pasa que estás hablando tanto? Sí, que estoy preocupado tú. Pero hay que tratar de eso a otro que tengo que mejorar, de comunicar más mis sentimientos. Pero nada, bueno, queda mucho todavía por delante. ¿Te preocupa el tema del ranking en ATP? ¿Es una preocupación o la verdad, como dicen muchos, te dicen que no es un esporte que te interesa jugar bien? Para mí no. Para mí no, tío. O sea, afuera todos me dan mucha confianza. Todos creen que voy a ser bueno, entonces estoy tratando de estar más tranquilo, de que no me importa mucho el ranking, sino tratar de dar lo mejor posible en la cancha, de partido por partido. Me cuesta mucho, pero es lo que tengo que hacer. Ahora, por tu característica física, no sé, ¿John Isner puede ser como un referente o no? Sí, o sea, trato de ver, veo todo lo alto. Isner, Berdich, también creo que dos centímetros más bajo, Anderson, otro que le ha ido muy bien este año. Son todos estilos de juego muy parecidos al mío y que trato de ver cómo juegan. Oye, para la gente que a lo mejor te ha visto jugar poco en Chile, ¿cuáles son tus características? No, tengo, o sea, tengo buen saque, con altura me ayuda. Normalmente el segundo saque, que uno es el que ataca y trata de ganar los puntos con ese, yo lo tengo muy bueno, entonces mi contrincante no puede aprovechar mucho. Y de fondo le pego fuerte, entonces me entran por el saque, estoy tranquilo, mi juego de servicio. ¿Derecho o revés? ¿Cuánto es más cómodo o es parejo los dos? O sea, con la derecha le pego más fuerte, con el revés yo creo que tengo más control. ¿Más control? Sí. ¿Y tu control dentro de la cancha? No, no, no es muy bueno. ¿No es muy bueno? Depende mucho del día, de cómo me sientes y si el alrededor está bueno. Normalmente ahí yo estoy bien, siento tranquilo, siento mejor mentalizado de estar tranquilo. Voy a estar más tranquilo. Si es que no me acuerdo de qué tengo que estar tranquilo y estoy preocupado de otra cosa, ahí es cuando me va peor. Oye Nico, ¿la Copa Davis, Chile o el capitán, debiera pensar en el recambio o en llamar a los mejores del momento? No, no tengo idea. No soy muy chico para opinar de eso. O sea, Nico ya tuvo una carrera increíble. Yo creo que él ya sabe lo que tiene que hacer y hay que esperar a su decisión. ¿Es factible que te llamen para la próxima...? O sea, sería increíble. Yo estoy ahí dispuesto para jugar por Chile, pero él elige. Oye, a producto de, bueno, medalla, aquí está la cajita de la medalla de plata y de teléfono. ¿Tú un Motorola hace rato que tenías? ¿El Motorola? Sí, o sea, lo acabo de, lo estoy, es nuevo, pero cuando fuimos a Estados Unidos, el primer teléfono que tuve fue un Motorola. Era moto global, creo que se llamaba. Me encantaba, era el único que tenían ese, todos tenían iPhone y yo estaba feliz, estaba chocho con el mío. Me acuerdo que uno dobla y se abría el teclado por abajo y podía bajar música en el teléfono, lo que los iPhone no podían. Entonces yo estaba feliz con mi teléfono y era como especial porque nadie lo tenía. Y después me acuerdo que lo quería cambiar para poder usarlo en Chile, para poder como desbloquearlo y usar tarjeta en los dos países. Y me dijeron, no, solo el iPhone se podía. Y era como, no quería mucho el iPhone porque, o sea, todos lo tienen. Y ya, y lo tuve. Y ahora tuve la oportunidad de volver a Motorola, así que feliz. Muy bien, pues chicos, Motorola, la última pregunta, aunque están los papás, igual se lo voy a hacer. Estáis pololeando, ¿no? No. Ok. Muy bien, era, no, para qué me voy a complicar más la vida. Nico, felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Gran, gran, gran noticia para el deporte chileno y para el tenis además. Mucha suerte en lo que viene. Y nosotros queremos, por supuesto, agregarle este, el nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador quad-core, Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Eso es Motorola. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender, sin límites para nada. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y aquí está esta maravilla, este auto que es un H30 Cross de DFM. Alta tecnología de diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza CIDEF. Para ganarte este Moto G, igual el mismo que tiene Nicolás Yarri, es muy simple la pregunta. ¿Qué fecha, en qué fecha finalizaron los Juegos Sudamericanos que se acaban de realizar en Chile? Tu respuesta es a nuestro Twitter, que es arroba DMQF-oficial de nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol. Y aquí estamos, por supuesto, hemos sido cobijados por el stand de Motorola. Hola, ya averiguaste, ya está soltero, así que ningún problema. La próxima semana, otro gran invitado, aquí, en Deportes Más Que Fútbol, juntos, en Vive Deporte de BTA. Chao. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Donfeng. Por sobre todas tus expectativas. Por sobre todas tus expectativas. kilómetros. D-FM Donfeng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive Deportes, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes más que fútbol.